El jugador se brindaba, se mataba por el equipo y defendía la playera que llevaba puesta, la defendía hasta el último segundo. Como futbolista para mí fue lo máximo. Aparte de sus grandes condiciones futbolísticas, ese atrevimiento que tenía fuera de la cancha también lo tenía dentro de la cancha, con una personalidad muy definida y un chico que transmitía mucho, transmitía mucho en el vestidor, transmitía mucho dentro y fuera de la cancha y eso lo hacía realmente un jugador importante y un jugador distinto. ¡Suscríbete al canal! 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 Always will be the night Heroes before the night ¡Suscríbete al canal!